En la isla Puna, en el Golfo de Guayaquil, el sismo de este sábado se sintió con fuerza. Los moradores vivieron momentos de pánico ante la fuerza del temblor. El Instituto Geofísico indicó que el sismo fue de 6.6 y tuvo como epicentro el Golfo de Guayaquil en la isla Puna, a una profundidad de 66 kilómetros. Inicialmente, el Instituto Geofísico había indicado que fue de 6.5 en la zona de Balao. La Secretaría de Gestión de Riesgos indicó que hay unas 10 casas caídas en la isla Puna por el fuerte sismo. Después de una revisión de los datos, se constató que fue en la zona de la isla Puna, donde se encuentra la placa Nazca, la placa oceánica, en una falla transcurrente. Mientras que en Guayaquil, el Servicio de Gestión de Riesgos indicó que hubo reportes de daños en al menos 20 inmuebles de la zona urbana, como en Esmeraldas 2049 y Huancavilca, donde colapsó vivienda esquinera y solo se registraron daños materiales. En Junín y Pedro Carbo, antena de la iglesia caída, donde no se presentaron riesgos. En Chile y Capitán Nájera, donde existe un colapso de una vivienda. Y es así como el panorama desalentador continúa en ciertos sectores de la urbe porteña. Para Última Hora, Ecuador, Laura Sánchez. Gracias. 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 Gracias.